Hoy decidimos en el marco de la educación hacer una movilización en libertad, juntarnos los gremios de la localidad para poder mostrarle a toda la ciudad cuáles son nuestros reclamos, que nuevamente se repiten, porque estamos convencidos de que nos falta, de que necesitamos más presupuestos para mejorar la educación. ¿Qué te puedo decir del paro de hoy? Sí, realmente estoy contento porque habemos más de un sindicato hoy. Nos pudimos juntar profesores del liceo, profesores de UTU, alumnos de la escuela, para poder llevar adelante esta movilización pequeña, pero significativa para nosotros, y esperando que se pueda sumar más gente. Hoy es la primera que hacemos juntos, y realmente apostando a la participación de todos los compañeros y todos los alumnos y familia, porque realmente son necesarios en esta lucha. Bernardo, ¿hay expectativas de que se pueda lograr más porcentaje destinado justamente a la educación, sobre todo tomando en cuenta la rendición de cuentas que se viene? Bueno, sí, porque mañana se abre una mesa de negociación, y el plazo para que entreguen en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas es el 30. Entonces, bueno, creemos que el gobierno tiene que cumplir lo que dijo en la campaña, que era que iba a ser el 6% para la educación. No se puede seguir esperando. Cuando se compara la educación de este país, muchas veces no se tiene en cuenta, cuando se lo compara con la educación de otros lados, que en otros lados, ya tiene esa parte del presupuesto y aún más. ¿Cómo es la situación de los liceos? Para hablar puntualmente, digamos, de cada gremio, los liceos desde el punto de vista edilicio, es más que nada donde están las carencias, ¿cómo es la situación general? Sí, y bueno, es mala, digamos, porque hay lugares donde hay grupos superpoblados, no es el caso del liceo de libertad, pero en Rincón de la Bolsa, por ejemplo, sigue habiendo lugares donde están superpoblados los grupos, también en Montevideo, y bueno, también fue una promesa del gobierno construir una cantidad de liceos que no los ha construido, o sea, de todo el mundo que no los ha construido. La realidad de la UTU, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? El aumento de la matrícula y la sobrepoblación en la mayoría de los centros. Sí, tal cual, es un tema que volvemos a repetir, porque como bien decís, nos aumenta la matrícula, se nos están yendo cursos, estamos perdiendo cursos, y en infraestructura nos estamos quedando chico, y se nos va deteriorando, que necesitamos reacondicionarla de manera urgente. Si bien nosotros en libertad tenemos la obra propuesta, ya con la promesa de que empiece ahora en junio, pero también seguimos a la espera, seguimos a la espera de que se concrete, y deseando que arranque lo antes posible, porque realmente es algo que se necesita y mucho. Hasta tanto, bueno, este el proyecto, ¿no?, de la rendición de cuentas, van a seguir las movilizaciones, digo, la idea acá en Libertad es seguir también unidos, así los sindicatos, haciendo actividades. Bien, realmente sí, esperemos que la idea empieza por hoy, con este paro de la educación, y sí, realmente esperamos unirnos entre todos los sindicatos, y poder sumar a las maestras hoy, que hoy no nos acompañan, pero sí, poder sumarnos y luchar entre todos, ya que las reivindicaciones son todas las mismas, porque la educación, el 6%, el mínimo del 6% del PBI, es para toda la educación, para NEP y VELA. ¿Tienen alguna referencia a cómo ha sido la adhesión al paro hoy, en general, de los profesores y demás? No, realmente, a nivel nacional, yo por ahora no tengo ningún número. Si tenemos los locales, que bueno, que realmente, como te decía, esperemos la adhesión de más compañeros, y que se sumen a esta lucha, porque tenemos que salir de la catarsis de la sala de profesores. O sea, que fue poca la adhesión a nivel de la zona, digamos. Realmente, no he entrado al auto, pero la movilización en la calle, donde deberíamos estar haciendo saber qué es lo que está pasando con la educación. Bueno, queda a la vista quienes somos pocos los que estamos.